Para la regidora Laurel Carrillo, de profesión química-farmacobióloga, Puerto Vallarta debe prevenir y reducir las consecuencias de los desastres a los que se enfrenta el municipio. En su calidad de presidenta de la Comisión de Protección Civil, anunció que solicitará el atlas de riesgo y la actualización del mismo. De la misma forma, va a solicitar que todos los edificios municipales cuenten con señalética y rutas de evacuación y se emprendan campañas de información y sensibilización entre la población. Lo primero que voy a solicitar a Protección Civil es el atlas de riesgo, ya que vivimos en un municipio donde estamos expuestos a huracanes, inundaciones y el atlas de riesgo es muy importante ya que es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones y marcar hacia dónde debe ir el desarrollo del municipio. En cuanto a la Comisión de Salud, que también preside Laurel Carrillo, dijo estar muy preocupada por el número de casos de dengue en la región, especialmente por Puerto Vallarta, porque cada vez más se incrementa la cifra de casos de dengue. Invitó a la población a mantener patio limpio. Respecto a la Comisión de Salud, de la cual también presido, estamos muy preocupados por el alto índice del dengue, donde está atacando en esta temporada más a niños y a jóvenes y quiero invitar a la población a tener su patio limpio. Para Radio Universidad de Guadalajara y UDG TV Canal 44, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.